La madrugada de este lunes 12 de diciembre se registró el incendio de una pipa con material inflamable luego de que el vehículo pesado chocara con una unidad de transporte público sobre la vía José López Portillo en Ecatepec, Estado de México. El accidente que colapsó la vialidad por el cierre de ambos sentidos se registró a la altura de la terminal San Carlos del Mexibús con dirección a San Cristóbal Ecatepec. De acuerdo con un reporte de N+, el exceso de velocidad a la que iba la pipa habría sido la causa del accidente, pues impactó contra un poste de transformador eléctrico y una combi que transportaba alrededor de 10 pasajeros. Por este hecho se reportaron varios heridos y de manera preliminar se habló de un muerto. Gracias por ver el video.